¿Qué es el Consejo Superior? ¿Cómo la universidad hace los gastos de esos ingresos que tiene la universidad? Hemos tratado de hacerlo con la total transparencia, sencillez y lo más simple posible como para que toda la comunidad universitaria pueda tener todos los números que tiene la universidad en este año 2016. Con la idea de que mensualmente la Secretaría Administrativa Financiera pueda ir informando a partir de ahora en forma continua todos los ingresos y egresos que tiene nuestra universidad. Bueno, el objetivo es un trabajo que ya veníamos realizando de hace seis meses de poder ir transparentando todos los números que tiene la universidad. Es así que esto lo venimos haciendo ya desde un tiempo que con la Secretaría de Políticas Universitarias hemos ido realizando en la universidad actualizando todos los sistemas informáticos de la universidad como para que tengamos al día toda la información, no solamente presupuestaria, sino de número de alumnos, de número de graduados y todos los que representan estos sistemas informáticos. Y esto es de poder poner a disposición de la comunidad universitaria todos los números, no solamente presupuestarios, sino estadísticos que tiene nuestra universidad. Esto va a quedar reflejado, todos estos informes, en una nueva página, en un nuevo sitio web que vamos a lanzar en este mes próximamente. Es un trabajo que ya viene realizando todo el equipo de informática de la universidad y un cuerpo interdisciplinario como para hacer el lanzamiento de la nueva página, del nuevo sitio que va a tener la universidad, donde va a tener toda esta información que estamos brindando. Fundamentalmente y seguramente el de mayor impacto va a ser todo lo que se refiere a lo presupuestario, toda esta información que queremos clarificar para transparentar hacia la comunidad universitaria, como lo está solicitando. Un poco la idea es de tener un gobierno abierto, como siempre lo dice nuestro rector, de que es una universidad abierta hacia la comunidad. Y tenemos que brindar información, no solamente presupuestaria, sino también académica, administrativa. Esto quiere decir que vamos a publicar todo lo que son las ordenanzas, resoluciones y todo lo que tenga que ver con los aspectos académicos y administrativos que tiene nuestra universidad.